Y lógicamente justo antes del partido frente al Bayern de Múnich siempre tiene que haber bocazas y en este caso igual que con el Manchester City tenemos a Carragher dándonos caña precisamente diciendo que vamos a perder, que siempre tenemos suerte, que no somos los mejores, que tal y cual, pues ahora tenemos el equivalente alemán que es Lothar Mataus que por supuesto siempre se viene arriba y siempre se atreve a decir cosas que no debe y él sabe perfectamente que no debe porque seguramente se las va a terminar comiendo. Bueno, pues Lothar Mataus con el que por cierto creo que va a compartir micrófono Miguel Gutiérrez en Amazon Prime. Ayer dijo que el Bayern de Múnich es favorito porque el Real Madrid simplemente tuvo suerte contra el Manchester City y que no fue una cuestión de táctica o estrategia sino de suerte porque he oído que el ambiente o que el humor ahora mismo del Bayern o el vestuario del Bayern de Múnich es mejor de lo que ha sido en mucho tiempo. Es verdad que Miguel Gutiérrez hizo una, no un llamamiento sino de alguna manera filtró, dio a entender que ahora mismo dentro del Bayern de Múnich independientemente de todas las movidas que tengan, lo que están es súper concentrados y súper enfocados precisamente en que la eliminatoria sea desde luego una eliminatoria para recordar y puedan llevarse al Real Madrid por delante. Esto es lo que más les estaría empujando a luchar todos juntos y unidos precisamente en un partido que lógicamente saben que no es uno cualquiera. Y aunque Lothar Mataus se empeña en decir que fue suerte, lo cierto es que el Real Madrid tiene ya tanta experiencia en estas lindes que obviamente nosotros ya no creemos a todo este tipo de gurús que vienen a decir que estamos prácticamente eliminados antes de empezar y que al final se tienen que tragar sus palabras. Así que bueno, pues Lothar Mataus ya veréis como mañana estoy haciendo un vídeo diciendo el autozasca del que os avisé, Lothar Mataus se traga todo lo que dijo. ¿Por qué? Pues porque lo que me parece mentira es que no aprendan que efectivamente el Real Madrid no es un equipo cualquiera y que el Real Madrid lógicamente te puede pintar la cara en una baldosa. Pero bueno, que eso ya lo que ellos quieran decir, lo que ellos quieran es lógicamente gratis opinar y hablar es gratis. Así que que sigan hablando y luego ya mañana nos vemos otra vez las caras.